Tras 18 días de bloqueos y manifestaciones por el alto costo de kilovatio que impiden el ingreso a la sede principal de la ESA en el barrio Parnaso, la electrificadora de Santander manifiesta que no se ha podido realizar los mantenimientos preventivos a las líneas de alta tensión, lo que mantiene en alerta la prestación del servicio de energía a los más de 133.000 usuarios entre el sector urbano y rural del Magdalena Medio. De manera atenta informo a nuestros clientes y a la comunidad en general que producto del bloqueo de ingreso realizado desde hace 17 días por parte de un grupo de manifestantes a nuestra sede principal de Parnaso en el distrito de Arranca Bermeja, no ha sido posible ejecutar los trabajos programados de mantenimiento predictivo y preventivo a nuestras subestaciones eléctricas y redes de distribución en el Magdalena Medio. Lo anterior en razón a la imposibilidad de disponer de los equipos, materiales, herramientas y los vehículos especiales como canastas de línea viva que tenemos situados allí en esta sede. El subgerente de subestaciones y líneas de la ESA manifiesta que el no inspeccionar la subestación Parnaso representa un peligro para las otras subestaciones en nivel de tensión de 34.500 vatios, dado que cualquier daño que se presente allí puede tener repercusiones en las demás subestaciones de Barranca Bermeja. Esto conlleva un escenario de alto riesgo en la prestación del servicio de energía eléctrica para cerca de 133.000 usuarios del Magdalena Medio, atendidos a través de cinco subestaciones eléctricas existentes en el distrito de Barranca Bermeja y 21 subestaciones adicionales que tenemos operando en esta región. El caso más crítico que tenemos es la subestación eléctrica Parnaso, a la cual no hemos podido ingresar desde hace 17 días, poniendo en riesgo directo la calidad, seguridad y continuidad del servicio de energía eléctrica a más de 15.000 usuarios. Entre ellos tenemos los pacientes de la Unidad Médica, la Policía Nacional, el Hospital Regional del Magdalena Medio y estudiantes de las universidades UIS y UCC. La ESA manifiesta que este riesgo solo se puede mitigar con el ingreso permanente a la subestación Parnaso para supervisar el adecuado funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!